La Liga Comunista 23 de Septiembre fue una organización guerrillera, estudiantil y política con ideales comunistas y marxistas surgida en Guadalajara, Jalisco durante la década de los 70, cuyo propósito era dar fuerza a los diferentes grupos y movimientos de la época. La mayoría de sus integrantes eran estudiantes que habían sufrido la represión de 1968 y 1971, que encontraron en la lucha armada la respuesta a su desesperación e idealismo. El Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento de Acción Revolucionaria, el Movimiento Estudiantil Profesional, Comandos Armados Los Lacandones, Patria o Muerte, Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, Federación de Estudiantes Universitarios de Sinaloa conocidos como Los Enfermos, el Movimiento Espartaquista Revolucionario Los Macías, las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución, Comando Arturo Gamis, las Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución o Grupo Oaxaca, así como miembros del Movimiento 23 de Septiembre, fueron algunas de las agrupaciones que el 15 de marzo de 1973 se unieron para conformar esta liga.